¿Está bien? ¿Estamos bien? Excelentes Hola hola a todos los suscriptores Bueno, acá andamos haciendo una nueva cacería y esta vez lo acompaño el amigo Cristian que ahora le dieron permiso así que venimos con el puro RTI porque el R2 le sacaste la mira así que ahí tiró tiró a él y se pegó buenos tiros a pulso están grabados igual bajamos 8 me pegué un tiro a pulso a 107 así que bueno, buenos tiros tú también tiraste buenos tiros también a pulso y bajamos aquí bajamos 3 conejos unos 110, 145 y 158 igual le tiraba varios conejos pero había viento había viento y por eso venga lo único bueno que el próximo año era una siembra, era de postones si tiramos harto viento lo lleva a la izquierda y a la derecha pero bueno cuantaste que pudimos bajar y 8 conejos 4 para cada uno está bien así que un saludable que es cospita como se llama el colega de allá de... al Nathihunter al Nathihunter, al Domingo chiquillo que no tiene ni un brillo un saludo ahí ahí a PSP Estubar también ese otro que no tiene ni un brillo al David también ahí al David, a los cabros ahí, al Ramón, a mi compadre Sartén a mi compadre Preyton este canal ya es el Cabeza Tortora Cuyana y gracias por apoyar los videos chiquillos bueno vamos a hacer dos videos, tu también tienes un canal el amigo que va a subirlo, como se llama tu canal? Fishing Hunters San Javier chiquillo ahí suscríbanse ahí para que apoyen al amigo comenten ahí, denle me gusta aquí igual el socio Chambaro también digan que no tiene ni un brillo comentenle, no tiene ni un brillo así que eso no es por chiquillos así que ya con lo que grabamos yo creo que queda un video bueno así que ahí lo vamos a dejar chiquillos con lo que grabamos y como les digo ahí también el hombre a decir en su canal el video lo que pudimos grabar ya chiquillos no doy mala lata y los dejo con el video saludo a todos chau chiquillos por la chiroca 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 chico Dale, no va Buena 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 Shiroka Buena Shiroka no va El primero chiquillo Vamos a buscarlo como en vivo En la red y cabrón un maxi Y no hay más No hay más No hay más Ahí está El primero El primero Buena perro El máximo es la red del cabrón El segundo El segundo El segundo El segundo O bajo El segundo El segundo El segundo El segundo Ya, dale. Ya, ya, ya. Oh, no, ya, ya. Pega desde acá. No, 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 no. Me pido. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo fue el tiro? ¡En la Chiruca! ¡Suscríbete! 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 El segundo de Cristian ¿Cómo hacíamos el tiro? ¿Cómo hacíamos el tiro? ¿Cómo hacíamos el tiro? No sé, ¿cómo hacíamos el tiro? Y ahora vamos a preguntar al Rodney Al Rodney ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, aguanta, aguanta! ¡Ahí estamos, Juan! Estamos, Juan, Juan, el tercero Bueno, Juan El tercero, el tercero Bueno, compadre A la mochila A la mochila ¡Bueno! 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 ¡Y el la Chiruca! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡El chambaro! ¡A 107 metros, riquillo! ¡A pulso, a pulso! ¡Semi a pulso! ¡Me ponía un poquito con el mi compadre Cristian! Pero con el viento que hay... ¡Tirazo! ¡A menos, Carlos! Bueno, hay como viento, como 100 kilómetros ¡Así que no hay excusa! ¡Y el la Chiruca Oro! ¡Se comporta excelente hoy! ¡Una máquina! ¡Jajaja! ¿Cuánto hay tú? ¡Tres o no? ¡Tres! ¡Cuarto! ¡Cuarto con este! ¡Y hoy hay unos cinco! ¡Cinco! ¡Vamos a ir a buscar! ¡En cuarentena! ¡Vamos! ¡En cuarentena! ¡Ni un frío Fin. Ah, el litro está abajo, ¿verdad? Ah, el litro está abajo, ¿sí? Sí. Pero ya se caigan atrás. Ya. 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 Es que está arriba parece. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos. Tratiré, viste. Qué pulgar. Malon, venga. Vaya, Holloway. Castro. Vaya, Mija, vesa ahí. Te entieras acá abajo, la pajaoger. Te la cabeza ahora. Se caiga. La agu Sara caerme aquí. de aqui se ve clarito espérate te digo yo te digo no lo veo aqui se ve bien mira ahi lo ve ahi al medio ve ahi el conejo medio medio espérate espérate le da la oreja oh buenas noches ahi esta ahi esta no le pegaste la oreja te va pa al lado le pegaste la oreja baby el viento esta fuerte ahi Más información www.mesmerism.com El pepe El pepe El viento que va a estar puesté Ahí anda la boca Ahí anda la boca Anda que canto por los cuerdas Anda que puedo cantar cabrón En un lugar de Chile Vamos a dejar con esto ¿Cuál era? Ya lo vi ¿Ya? Seguro Seguro Ah no, arremato Ahí Ahí cayó, ahí está batalando Buena cabrón 125 cabrón Seguro 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 Ahí Seguro 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 Ahí cayó, ahí está batalando Buena cabrón Seguro Es estos grandes 125 Buena cabrón 125 125 cabrón Bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ni un brillo. Venga. ¿La paliquera es esto? Sí. No, no lleva la caja. Qué pujante, bueno. ¿Ah? Típico alto. Ya se quiero quitar el conejo de 152. Muy bonito conejo. 152. Muy malo. Vamos a comprar un par. Y no hay más. Y no hay más. Vamos a caer los dos. Un poquito. Este ha seguido el conejo. Se va a la sección. Están los tres. Ahí va a ser la entusión. Te va a la sección. No hay más. Otra, la sección. No hay más. No hay más. Adiós. Gracias por ver el video